Mira la fórmula de Pablo. Salmos, nuestra cultura. Himnos, tu cultura. Tánticos espirituales, deja espacio para que el Espíritu hable, deja espacio para que el Espíritu actúe. No obligues al Espíritu Santo a llevar tu agenda. Está bien, hay que tener un orden, por supuesto. Yo creo que tenemos que tener un orden. Estarán las cosas decentemente con orden, dice la Biblia. Pero que se hagan las cosas con orden no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda bajar, descender en tu servicio de adoración y mover la agenda. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que tú has planificado los cantos y de repente quieres cantar otro canto y miras al pastor y te dice que sí. Y ese canto que justo no habías planificado va en consonancia con lo que el pastor tiene que decir. ¿Pintemos algo una vez este? ¿Has visto cómo el Espíritu Santo empieza a moverse? Y déjame decirte algo. No hay adoración verdadera si el Espíritu Santo no está. Porque Jesús dice que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. En espíritu. El Espíritu Santo tiene que estar. La adoración verdadera es el fruto del Espíritu Santo. No puedes controlar la adoración. Yo no puedo controlar la adoración. Tiene que ser controlada por el Espíritu Santo. Por eso, queridos jóvenes, os desafío cuando vuelvas a tu iglesia, por lo menos media hora antes de salir a cantar, ora, ora con tu equipo de alabanza, ora, ponte de rodillas, pero una oración de dos minutos. Gracias.